Muy buenas entrenadores Pokémon, soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Amarilla En el capítulo anterior nos enfrentamos a lo que es el Team Rocket A todos, bueno si me faltó uno hay unas disculpas Pero nos enfrentamos ayer a los clásicos del anime que son Jesse, James y el Meow Entonces vamos a enfrentarnos ahorita a Giovanni Giovanni Hola Giovanni, hola, doy vueltas alrededor de ti Hola, hola, vamos a hablar, al grano Mmm, estoy muy impresionado de que hayas llegado hasta aquí ¿Estás impresionado? Sí, ¿y tú quién eres? Por cierto Ya dije tu nombre, pero bueno, ¿quién eres? Giovanni, eres Giovanni ¿Quieres luchar? Giovanni envió a Onix Muy bien, nosotros le sacamos a nuestro queridísimo Ibizar ¿Qué le va a hacer un látigo? Sepa que lo destroza de un solo golpe Excelente Righorn Vamos a dejárselo a nuestro... ¿A Comets? ¿Comets? ¿Lo destrozaste? Sí ¡Lizardon! Lizardon posiblemente sí tenga problemas porque no tiene ataques a favor contra él Pero, de unos... Dale, Megaton Punch ¡Luncrítico! ¡Bien, Tonslizardon! ¡Critico! Sí, ya sé, ya sé Veo que has entrenado tus Pokémon con mucho cuidado Un niño como tú jamás entendería cuáles son mis planes Eh, no me has dicho tus planes En esta ocasión te dejaré pasar Bueno, espero que nos volvamos a ver ¿Dejaste algo? ¡Ey! ¡Dejaste algo! ¿Qué es? Oh, justamente lo que necesitamos para ir con... El Marowak Yo no sé qué es O sea, yo no sé qué es Pero algo me dice que tengo que ir al... Pueblo Lavanda No me gusta nada ir a Pueblo Lavanda, la verdad ¿Para qué les digo? Vámonos Vamos corriendo Y agarramos una bicicleta ¡Corre! Muy bien Avanzamos Agarramos la bicicleta Pueblo Lavanda Vamos a ponerlos un repelente Quien se va a enfrentar al este va a ser... Oh, Lizardo, me está tocado ¿Qué es ahí, Visor? Sí, que se enfrenta a él Por cierto, para evitar que estuviera dando ya... Peleando con todas las... Las viejitas locas Las derroteantes Y más de volada Ah, bueno, aquí curamos Sí, sí, sí Paz y seguridad Sí, ándale Esa música es perturbadora Hola ¡Fuera! ¡Intrusos! Ghost apareció Ghost La sombra del amor El Scope Ship reveló la identidad del Ghost ¡Oh, por Dios! ¡Es un Marawak! Nivel 30 Sí, está poderoso ¡Látigo, sepa! No, 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 no Ese vuelve a pasar Lo sí derrota Vamos a ir, Visor Aguanta, aguanta, aguanta Vientos Subiste a nivel 28 Ah, la madre de Comón ya se fue Partió el más allá ¿Y por qué no se vino el más para acá? Ah Ah Buen chiste ¡Quieto ahí! ¿O ustedes otra vez? Tenemos al Vegette aquí Retenido al Vegette Ja, ja, ja Al anciano Así que, vuélvete invisible ¿Cómo voy a volver invisible? O prepárate a luchar Ah, mejor me preparo a luchar Rocket quiere luchar Envío a Meow ¡Meow! Así es Derrota de un látigo Bueno, de dos látigos ¡Ay no manches! ¿Qué hacks fue ese, eh? Arbok Grisardon Todo tuyo Mega Megaton Bueno, ahora sí Me Y fallas, y fallas Megaton Monch Cámex 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 Vamos, Cámex Tú puedes Cámex Un PS No manches Un placaje solamente Bien, dos Esto se lo dejamos A nuestro querísimo Mew Mew Psíquico Y destrozano Además de un crítico Muy bien Sí, volviste a perder ¡Anciano! Señor Fuji ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? ¡Gracias! Pero estoy aquí por mi propia voluntad Vine a calmar el espíritu de la madre de Kubon Creo que el espíritu de Marowoc partió al más allá Agradezco tu noble interés La verdad quiero que mereces la Pokéflauta Acompáñame a casa A la casa Pokémon que hay al pie de esta torre Ay, ¿por qué? Enoch Tu misión Pokédex Podría fallar si Si no amas a tus Pokémon Creo que esto te ayudará Recibí la Pokéflauta Esa música me perturba demasiado Vamos a hacer el quinto más pronto posible Y vamos Y vamos ¿A quién mismo se va a dejar ahorita? Va a ser alguien que sí Va a molestar mucho Nidoking Lo vamos a dejar por un momento Vamos a sacar a nuestra Diglett Vamos por Erika Y acá yo no Más PP Hola Oye, no puedes entrar aquí ¿Por qué? Me debí haber cambiado Lizardon Todo tuyo No puede ser No puede ser No puede ser Ah, qué rayos Lizardon ¿Tienes una mala suerte? Pero de esas colosales Pero de esas colosales Lo va a matar No puede ser Ya bailo Ya bailo Gracias Gracias Es neta Es neta Ese Pokémon es castroso ¿Tú qué? ¿Tú qué haces acá? Jejeje Este gimnasio es genial Está lleno de chicas ¿Qué? Es un anciano enfermo Rayos ¡Maestro Roshi! Vamos más rápido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a la siguiente Me empieza a aburrir ¿Qué te empieza a aburrir? ¿Todo esto? ¡Vete! Para evitar problemas Para evitar problemas Para evitar problemas Sí ¿Lizardon? ¿Lizardon? No ¿Es neta? Nivel 28 Ascuas No ¿Cómo sabía que me iba a despertar? Derrota a ese Belfort Ay no, otra vez No, por favor No, 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 no No, no, no Ay Hasta que ya no Puedes más Lizar Ay no, no Cambia Luz Lizar Lizar ¿Lizardon? Eso va a bloquear muchísimo Demasiado No, no lo hizo Bien Lizar Acábalo ¿Y aquí empieza a usar hiperpoción? ¿Qué nena eres, Erika? Miendros Te vas a volver el Pokémon más fuerte de todos No, la verdad no vas a ser un inútil Como el Charizard de Ash Como el Charizard del Mostaza A ver si me equivoqué Y le hago a Banachas Que es lo peor de todo Otra vez Bueno El Venon le bajó más de la mitad Mucho más de la mitad Con todo, eh Mew No Guizardon Todo tuyo Ahora sí Ascuas Y sí, sí Se lo cago Muy bien Lizardon Nos enfrentamos Ah, hola Qué buen tiempo hace Es tan agradable Ah, hola Debo haberme quedado dormida Bienvenido Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona Enseño el arte de las flores Mis Pokémon son del tipo planta Perdona No tenía ni idea de que quisieras desafiarme Como quieras Yo no perderé ¿Por qué todos los líderes de gimnasio son tan confiados? ¿Y saben que van a perder contra mí? Soy el protagonista Envío a Tanjira ¿Cómex? No No ¡No! ¡Cabeza! Aguanta, aguanta, aguanta No, 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 no ¿Lizardon? ¡Ascua! ¡Veamos vida! ¡No voy a dejar todo cuidado! No subo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!